Dicho lana en ese es un matar, es lo que tienes Seguirlo que no se ha grabado ¿Por qué corren tanto de repente? ¿Por qué corren tanto de repente? ¿Por qué corren tanto de repente, tío? ¿Por qué corren tanto de repente, tío? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es un gilipolle Me hace por la cuenta que soy yo, el cierre así va a ir al palo, ¿verdad? Me la palo, ¿verdad? Por encima del marco, Paco Si hubiera tirado desde dos mil metros más atrás, eso entraba seguro, eh Oye, diría, bienvenidos a la sección Aprende usted a tirar faltas Además es que la otra mantilla la tenía en... en ultraofensiva, a ver Sigue corriendo en solitario Bueno, tranquilo, tío Claro que me hagas esto, me hagas... Ah, vale, tío Supera al contrario Vale, tío No puedes Pero los laterales dolen más, eh Las meto Tico Vale, tío Bueno Pues cuesta más de que pasen ¿Qué coño ha hecho, tío? A verlo Para, para, más que tú, mi amiga ¿Cómo? ¿La misma antes? Sí Muy bien ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Claro Es una situación complicada Vale Es un lujo poder Narrar los partidos Dámela, dámela, dámela que la tiro fuera, coño Porque siempre en sus actuaciones Hacen que la gente Y nosotros Defendemos el ataque Este es de los que no fallan delante de la puerta Good Ah, pues eso ¿Qué pasao? No se tocan las palmas, en verdad No se tocan las palmas 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 Este es el momento No se tocan las palmas Vale Mierda ¿Sabes por qué a veces no me sale bien? Porque se me olvida darle Me olvida darle Me olvida darle Me olvida darle Un paladón histórico De bando esquí A este momento, bro No, de bando No, de bando Es como Ya se tira el otro, ¿no? Se cayó uno y el otro ya Estaba rezando Estaba rezando, déjale ¿Por qué no puede rezar? Es autista Es autista No, perdón Eh... Ateo, perdón Es autista Bueno, bueno La suerte que ha tenido, bro Justo desde el pase Está su jugador perfecto ahí Ojalá no hubiese metido Estaba en contra las cuerdas Ha sido lo mismo que yo Ha sido lo mismo que yo Los laterales duelen más Ha sido lo mismo que tú Los laterales duelen más Ha sido lo mismo que tú Los laterales duelen más ¿A que sí? No, pero fuera coña Los laterales duelen más ¿A que sí? Tardo temprano Porque pasan menos veces Alisson de mi vida Ha sido lo mismo que tú Dejale ya la banda Es que mete un gol Hermano, que lo está deseando Lleva cinco años de su vida Preparando esa palestra Dejale ya Vamos, pues Marquino Es un palo, tío ¿No? ¡Casi mata! ¡Jajaja! 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 ¡Dale, con defecto! Ahí está, el defecto para esto Lleva 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 ¡Dale! ¡Adiós! ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡Bro! ¿De qué te va a salir frente? Me cago un poco Me cago ¿Eh? Me cago un poco ¡Bro! ¡Marquiños! ¡Marquiños, tío! ¿Tío? ¡Bro! ¡Se queda viniendo la bola! ¡Yo no me disfrazo! ¡Yo no celebro! ¡Yo no celebro! ¡Yo no celebro! ¡Bro! ¿Eh? ¿Qué haces? ¡Ah, vale, tío! ¡Ah, por cierto! ¡Sale el 1 de noviembre la peli! ¡Ya! ¡Dale 3! ¡No! ¡Que no! ¡Está a miedo, eh! ¡Qué puto! ¡Pasa el hueco! ¿Qué hago bien? ¡Sí! ¡Super bien! ¡Vaya! ¡Está perfecto! ¡Gran visión de juego! Me parece que no sé qué coño ha hecho ahí ¡Me compre! ¡Brrr! ¡Brrr! ¡Te estás cagando, niño! ¡Eh! 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 ¡Booool! ¡Dos palos, tío! ¡Mira, todos llevan mi camiseta! ¡Todos, todos, todos! ¡Todos, todos, todos! ¡Mira todos! ¡Con mi camiseta! ¡Hombre, es tu equipo, ¿no? ¡Vamos, falta portero, el rebelde! ¡No hay nadie con tu camiseta ahí! ¡Cuatro con tu camiseta! ¡Ya vale, vale! ¡Ya vale, que no se le quedó loco! ¡Ya vale! ¡Dos con mis camisetas! ¡Todos, todos, todos! ¡Ni uno con tu camiseta! ¡Ni uno con tu camiseta! ¡Vale, vale, tío! ¡Vale, vale, vale! ¡Chao, chao! ¡Mimiamente escogen al mejor! ¡Chao, chao, chao! El perro se baja del sofá y se vuelve a subir, ¿sabes? ¿En serio? Perfectamente lloro. Va a bajar del sofá, se ha levantado del sofá, a volver a sentar. No, a mí me pasa que me levanto porque voy a buscar algo, luego se me olvida y me vuelvo a sentar. Y luego se parte del culo. Bueno, no sé por qué es, en verdad. Creo que es porque pienso que tengo que hacer algo y luego pienso que no tengo que hacer nada. ¿Sabes cómo? No sé, es como hago, claro. No sé si quería pegarle así, pero le ha salido una bolea impresionante. Estos tristes. No, si no, filipollas. Y se ha dado la vuelta ahora otra vez. Ha dado dos vueltas, bro, mi perro. Hace molería. Mi perro como si tú estuvieras perro, ¿sabes? Me lo vas a hacer el perro, porque si no te referirías a ti. Como un buen perro. Hola. Bueno, la banda de ahí no le apetece correr, ¿vale? Camiseta. Lo ha sonado. Lo ha sonado, bro. Lo ha escuchado. No. Por eso. No es que no ha sido el palo. No, pero simplemente no ha salgado ni la pared. Es raro que no sea el palo. Es que porque le ha dado la colchoneta que cae detrás, ¿sabes? Hola. Le ha dado el palo de atrás. Ya, pero igualmente también suena. Todo suena. No, porque son colchonetas, pues. Yo como una colchoneta. ¿Colchoneta? Sí. ¿Has puesto colchonetas a tu compa? No, no. Ves que tiene como colchonetas. Ves que tiene como colchonetas. O sea, no tengo estas netas, pero eso es más duro que... Y... Cuca, ve. Es bien. Bro, tu portero en los corners es Jesucristo Superstar reencarnado. Te juro, ¿eh? Jesucristo Superstar reencarnado. Como es que? No, o sea, tío. Pero te has parado en el corner, tío. ¿4? Que dejas a África. Chao, mira, mira, mira. Un güey, ¿sabes que estaba en la otra cosa? Vaca, vaca. Eh, eh, eh. Lo estaba pensando esta mañana. Te lo juro, lo estaba pensando lo mismo. Esta mañana era... Que era el chiste con su nombre. Bueno, gracias. Vale. Seguimos. Y seguimos con los persos perversos. Demuestra todo lo que hay gente. Chico, es raro contestar el Juan Amparo en Torto. Mi tío es Berto, no Romero, no Tomillo. Ver todos los tiempos y me pillo que pillaba frío y no se apunta. Suena la cara, rica, rica, rica. Hello, caño, vedi, caño, vimisión con mi da. Claro, pues oscose ken. Carlos, ken. Yo creo que soy rico, rico el campo. Sabes bien. Cada vez más cerca de la portería, el Ranger. ¡Madre mía, como juego! ¡Vaya ocasión! Que cosa, ticsa. Ah, menos mal. Se echan las manos a la cabeza. Con este gol, gol, gol. No, no. Se ha hecho la Goya a veces. Se ha hecho la Goya a veces. Se ha hecho la Goya a veces. Si. Se empieza a ir a dar mierda, eh. Vale. Lo tonto, lo tonto te ha bajado. Hola. Se corta en el balón a Bandai. La caran desde la banda. Está así que lleva de nada, eh, compañero. Es que lleva cuatro años, sano. Lo tanto como levanta es que lleva a veces que va a dar un palo. Menudo pase tan malo. Ese lleva cuatro años para dar un regato. Con pase filtrado. ¡Jajaja! A volar. Es que eso es triste porque pese al portero venir y no se ha podido hispanar. No. ¿Qué? Hola. Hola. Que nadie se despiste y que ojito pueda haber contra. Necesita volver a la rápida. Que bien se la quita la defensa. Subscribe. ¡Jajaja! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se ha va a bailar. No te da un giro, no te da un giro. Yo no he recuerdo nada malo. No lo he recordado malo, no sé por qué. No lo he recordado malo, tío. No sé por qué. Se ha dado.. ¡HOLO! 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 Ve la doble patada, hermano. Típica... Típica en el ZOMAVED. No, como eran los que también jugaban como a fútbol, que tenia que salvar el mundo, era super raro. Ah, lo que tengo. Desafío es Sendokai, si. Es tipiquísimo. Bro. Le hago el regate de mi vida, hermano. Yo soy gilipolle, si voy a hacer un puto pase. Le hago el regate de mi vida, hermano. Tercer rebote ya. Le nadaba al corte. Bro. Joder también a esto. Puede pase, ¿no? Que golazo. Corre, corre. Pero, pero. Vas a copiar. Vamos a copiar. ¿Ves? Vas a flipar. Quinto rebote. Muy bien. Adiós, eh. Metió un cabezón. Si no puedes levantar, es que ir a Bameda. A Bameda, eh. Bro. Son. 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 Lo aproveché. Pero, el punto a ver, el tiempo para la remontada. Se va a dormir... Se va a dormir. A ver. Me da cara que busca esa. Música esa también. Se va a ver. ¡Ay, qué mal! Bueno, bueno, lo sirve. Bojado, bro. Bojado, ya. Bojadillo. Bojado, ya. Bojado, ya. Bojado, ya. La defensa ha tenido que tomar una... Vaya roja la ha enseñado. ¿Tengo impuesto? No puedo. ¡Contra el pecho, vamos! Es porque lo ha sacado, ¿no? Porque le he dado pento para... Como me digas que en la gravedad te pego. O sea, te dice. ¡Este... ¡No lo he conseguido! ¡No, disculpen! ¡No quiero seguir jugando este juego, tío! 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 ¡Ya os juro! ¡Qué triste, hermano! ¡Fue triste gol, eh! Bueno, espérate. Hostia, tío. Eso va para short, pero como me llame a huevo, tío. ¡Impide que sigan avanzando! Sí, pero pon también el para de juego. ¡No consigue pararlo y él sigue hacia adelante! ¡No me lo aprendí! ¡Ah! Es que esto me recuerda a los GTA, tío. Las porterías esas. No aprendí. ¿Qué? No te acuerdas ya, ¿no? ¿Qué porterías? Es que me lo vi hace poco. En un parkour que te quedas todo el rato. Te quedas enganchado ahí. Y te ibas a rescatar. Vaya. ¿Qué porterías? Seguro que es de las porterías y luego son túneles, ¿no? Algo raro. No, pero... Son como... Era... Al principio eran como conos. Que te iban destruyendo. Y luego había unas porterías raras, boca abajo. Tenemos que ir pasando portería a portería. ¿Qué le ha pasado? Bueno... ¡Ya va de las porterías! ¿La del Kavi? No, no, no. Sí, no, no. La del Panto. Bueno, no son porterías. Eso, perdón. La del Panto. Lo que me caería cada dos porterías. Sí, sí. Esa. Sí. Es que no son porterías. No son porterías, son porterías. Eran porterías, eran porterías. Ya. No, no son porterías, nada. Sí, son porterías. Tenían una base abajo, si no podríamos habernos subido. Y ahora también tenían una base. Pero no, alguien... Algo no tenía ninguna base, eh. Pero vale, fenómeno. Sí, sí. No, no, no. No, no. No, no. Nada. Nadie presiona a los Rangers en la banda. Qué mierda de chuta, Kiro. Es que aumenta que luego vaya a copiar. Me llamó la chuta mejor, bro. Yo quiero verlo. Sí, pero... Si quieres jugar, tú no juegas. Es que tú le puedes ver. Pero... Toma, empajón, que te ha llevado. Sí, te va a trabajar. No, 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 cerdo. Como último defensa, sintiéndolo mucho. Tienes que irte a la lucha. No ven días, tío. Si no sé cómo hago, pero siempre... Uy, si el día es el Van Dijk, bro. Y la daba malamente. Qué coño haces. Mira el Neymar, tiene ganas de tocar el van. Míralo. Tiene ganas de tocar el van. ¡BALÓN RASO AL COMPAÑERO! La primera rebote. La hara jugada. A ver, a ver, a ver. ¡Fuera! 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 ¿Paso que era? No, sí, era un centro. Eh, 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 cabrón. Eh, 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 cabrón. Eh, la va, la va mía, ¿por qué no me ha marcado? La va mía, tío, la va mía. Se lo tienes marcado. ¡Hombre, ahora! Después de tres años, cabrón. No. El mío no lleva ni un año, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale. Dale, dale. No, bro, ¿qué es esto? ¿Cuánto va a haber de descuento? No, 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 no. No ha sido nada. No ha sido nada y lo sabes. No ha sido nada y lo sabes. No ha sido nada. No ha sido nada. Hola. ¿Qué? ¿Qué? Hombre, ¿te puedo dar regata ahora al aire? Como para ganar, ¿no? Eh, sí. Ruto. No puede ser que ya. No puede ser que ya.